Arrancan las competidoras de la Opa Loca Handicap, viene rápidamente por la parte interna Dance de Oro a tomar la punta, ataca por el centro de la pista, la yegua Jalawala, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse Kelsey Cross, en el cuarto está la número 7, Starship Enterprise, luego viene apareciendo la yegua Queen Neckia y se quedó Helping Lee Sadie, la número 3, en la última colocación corre a unos 7 cuerpos del primer lugar, el 1 Dance de Oro está adelante, ventaja de cuerpo y medio, sobre Jalawala, que trata de presionarla por el centro de la cancha en 23-12, el parcial es cómodo para los primeros 400 metros, en el tercero viene pasando Queen Neckia, en el cuarto está el 7, Starship Enterprise, al quinto intenta movilizarse por fuera Kelsey Cross, mientras que Helping Lee Sadie, la número 3 está en el último lugar, domina Dance de Oro, Jalawala está en el segundo lugar a dos cuerpos, en el tercero a cuatro cuerpos está la yegua Queen Neckia, luego trata de movilizarse la número 7, Starship Enterprise, luego lo viene haciendo Kelsey Cross y continúa Helping Lee Sadie, aunque empiece a acercarse en el último lugar, 45-4 para la media milla, Dance de Oro está adelante, Jalawala viene a buscarla por la parte externa, la que mejora bastante, pegadita a la balanda es Helping Lee Sadie, viene dura con Paco López esta yegua, Dance de Oro en punta, Jalawala se le viene encima y Helping Lee Sadie corre mucho por el centro de la cancha, se baja los lentes Paco López y se va contra la puntera, Dance de Oro está adelante, Helping Lee Sadie busca por la balanda y Jalawala por la parte externa contra la puntera, Dance de Oro se defiende, Helping Lee Sadie, inmensa con Paco López, se está pasando a liquidar en gran carrera, ganó Helping Lee Sadie, segundo Jalawala, tercero Dance de Oro, cuarto para Starship Enterprise, la midió completa Paco López.